Por el último de Jeremy y Turri, por supuesto su elenco de baile ya sabe, puede contactarlos, hemos puesto sus redes sociales para que pueda contactarlos si quiere matricular a sus hijos en estas vacaciones útiles. Pero ahora miren ustedes lo que tengo aquí, porque con Doña Inés Santiago vamos a mostrarles cuáles podrían ser las alternativas, las mejores opciones para una exquisita cena de Navidad. Ah, el pavo por supuesto que es el rey de la mesa, aquí lo tenemos enterito, completo y bien decorado, pero este año está un poquito caro, Doña Inés, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita Alicia. Acá mostrándoles la cena que tenemos aquí en el farodito, estamos muy atentos a servirles a todos, por igual, ¿no? En esta ocasión le hemos traído este pavo horneado, también tenemos la pierna de cerdo que es pura carne. Esta es pierna de cerdo. Pierna de cerdo, ajá. La tenemos horneada también, ahí está frita. Ya. También, los deliciosos... El chicharrón clásico. La clásica costilla con panceta. Y yo quiero aprovechar que están aquí los amigos del farolito para que nos enseñen el secreto del sabor, Doña Inés. Yo de verdad que la voy a comprometer, porque de verdad que es muy rico el sabor que ustedes tienen, pero ¿cómo hago para que me salga en casa? ¿Cómo ustedes lo preparan? El secreto es que tenemos un buen producto, tenemos unos buenos proveedores, que eso nos garantiza la calidad del cerdo, la carne, de todo, ¿no? Porque ustedes tienen que ver toda la calidad. Por ejemplo, para preparar este chicharroncito, este pan con chicharrón, ¿no? O si quiero presentar en mi familia, ¿qué corte de cerdo le hago? En este caso, estamos trabajando con lo que es panceta y costillar. Panceta y costillar, apunten bien, es lo que tienen que comprar. En este plato, estamos trabajando todo lo que es pierna, piernas, brazuelos, todo eso. Ah, ok, también podría entonces hacerlo de pierna. Claro, o sea, es que lo más crocante lo encuentro acá en la panceta. Es carne, grasita, carne, grasita, ¿no? Claro, entonces, hay un, no, quiero chicharrón, pero sin grasa, entonces, ahí están las piernas. Ok, perfecto, ahora, ¿qué hago? ¿Tengo que marinarlo? ¿Tengo que dejarlo con remojar? No sé. No, como le dije, el secreto está en el producto. No me quieres usarlo, mira cómo se la guardo, ¿ah? Es que si le cuento el secreto, ya dejaría ese secreto a nosotros. No, pero le aseguro que no nos va a salir igual. Solamente, hacerlo con mucho amor. Con mucho amor. Hervirlo con sus salsitas, sus ajos, sus hierbas. Ajá. Eso es el secreto. Hervirlo y luego pasarlo a aceite. Claro, así es. ¿Aceite o manteca? Preferimos manteca porque por el grado de cocción, también por la temperatura. Usted sabe que si le metemos aceite, se convierte en grasas trans y peor, ahí es la cosa. Buen detalle, entonces. Así es. Ahora, ¿cómo preparan ustedes el pavito, doña Inés? El pavo básico. ¿Cuál es el aderezo básico? Sal, pimienta, subajos, subajos especiales y un poquito de vinagre y suciado. Un toque de sucio. Y claro, y cada vez que lo estamos horneando, la pincelada. Para que salga ese color. Con el mismo aderezo. ¿A cada cuánto? ¿Cada media hora de cocción? A la hora, ¿no? Porque la media hora recién comienza, como media hora es por kilo. Entonces tenemos que estar ahí, poco a poco. Le voy a contar una incidencia. Yo preparé mi pavito para Navidad del año pasado. Lo saqué hermoso, todo dorado. Cuando lo fui a cortar, estaba rojo por aquí. Estaba cocinado. No creo que la vergüenza. Supuestamente hay que echarle de 20 a 30 minutos por kilo. Ahí es la cocción. De 20 a 30 minutos por kilo. Ah, saqué la cuenta entonces. Ahora, si usted lo desea más rico y sea crocante, por ahí entro el pavo. ¿Pero que sea bien crocante? Claro. Le tenemos que enmantequillar. Enmantequillar, disculpe. Ah, bañarlo con mantequilla. Sí, pero por dentro. Abrimos la piel y introducimos los dedos y ahí. ¿Dentro de la piel? Claro. Para que me salga así de crocante. Claro, o sea, no, para que la pechuga coja el sabor grasito. Porque usted sabe que la pechuga es muy seca. Sabe seca. Claro. ¿Y lo podemos inyectar? Y lo inyecta, claro, con pisco. ¿Con pisco? Con pisco y leche. Perfecto. Así es. Buenazo. Entonces, ya tienen ahí la alternativa, ¿no? Y además, ustedes van a vender como que paquetes así ya de carne para... Nosotros vendemos a partir de un pavo, si no por trozos. Ah, ¿venden el pavo o por trozos? Claro. Si usted dice a mí, ¿quiere el pavo entero? No, no me alcanza, somos pocos. Queremos la mitad, le vendemos la mitad de pavo. No, queremos un pavo así entero, pero de cuatro kilos. También tenemos. Perfecto. De eso no hay ningún problema. Muy bien, don Inés. Entonces, estamos pasando... Muchísimas gracias. También vendemos los sándwiches de chicharrón, sándwiches de pavo. Claro, es faltable. Y la excelente panceta crocante. Sí, es cierto. Así es. Muy bien, don Inés. Muchísimas gracias por habernos traído esta delicia. Más por si acaso, antes que me olvide, estamos ubicados en Prolongación Iquitos, 1511. Los teléfonos son 472-6402-991-555-994. Muy bien, Inés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Licia. Gracias, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y ahora tenemos, te cuento Inés, información en vivo y en directo. Adelante. Adelante. Ya.